Bueno, la comarca está de fiesta porque Vicente Bergawen se consagró campeón del mundo de canotaje en Dinamarca. La verdad que en la categoría K1 el deportista de la comarca completó los 21 kilómetros en una hora 34 minutos 54 segundos, tres centésimas, seguido por su compatriota el río negrino catalano, quien terminó a un minuto 64 centésimas. Tercero, se consagró un húngaro. De acuerdo a la información que publicó la federación, precisamente este fue el resultado. También vale decir que desde el Club Hidrabuena, donde se formó precisamente Bergawen, junto a su padre, del reconocido palista Batata Bergawen, han planteado que la palabra orgullo no alcanza para reflejar el momento que están viviendo. Tanto por lo hecho por catalano y fundamentalmente por el caso de Vicente Bergawen, repito, un hijo de la institución, que prácticamente desde la cuna ha estado allí en el Club Hidrabuena. Y vaya, esto lo decimos nosotros, desde aquí también, como lo ha hecho el Club, el reconocimiento a las familias que tanto esfuerzo le ponen, y nosotros queremos también reflejar el inmenso esfuerzo de la dirigencia del Club Hidrabuena, que a pesar de los tiempos difíciles que tocan vivir, siguen acompañando a los deportistas. Y nunca ha sido fácil y siempre están presentes. En todos estos años, más allá de que algunos critican determinadas cuestiones del Club, que nos parecen a esta altura casi fuera de contexto, vale decir que siempre han prestado servicios a la comarca. Siempre la dirigencia del Club Hidrabuena ha brindado ese servicio a los vecinos, en una institución limpia, resguardada, segura, con todo lo que brindan habitualmente. Y eso es fruto del trabajo y del esfuerzo de los dirigentes acompañados por los socios que permanentemente reconocen la labor de quienes conducen los destinos de la institución. Y por otro lado, también, la institución siempre se ha encargado de ponderar, valorar y generar deportistas de élite, acompañándolos de manera permanente con todo lo que ello significa. Así que, vaya desde aquí nuestro reconocimiento para la familia Bergauen, que es parte del inventario de la institución, para la dirigencia del Piedrabuena, para los socios que siempre han bancado al Club, y para los vecinos que durante el año aprovechan las instalaciones para disfrutar sobre la margen norte del Río Negro las bondades que tenemos aquí. Y esto es, se puede llevar adelante y se puede hacer, repito, cuando hay dirigentes que le ponen el hombro y trabajan de manera seria y responsable, como lo hacen los amigos del Club Piedrabuena. Así que, felicitaciones, un logro más de los tantos que han tenido en estos años, y por sobre todas las cosas, por los que están por venir. Porque esta es gente de trabajo y de esfuerzo que nada le hace bajar los brazos. Al contrario, la adversidad y los tiempos difíciles los hacen remar, como siempre, en los primeros lugares. Gracias. Gracias.